¡Suscríbete! Con el protos de color rojo Veritate que es el señor que ha canjeado esta replay Ya sabéis, por puntos del canal de Twitch Tiene a... ¿Este era Neuro? ¿Es Neuro, no? Me suena... No, ¿qué coño Neuro si es? Es Cavani, what the fuck Como decía, en mi canal de Twitch Me podéis canjear estos casteos y también análisis Y serán subidos a YouTube Así que por si estáis viendo esto en YouTube Que sepáis por dónde me podéis canjear vuestras replays Tenemos también en la esquina superior izquierda Él es el Zerg de color azul Se llama Sun Jinggu Que espero haberlo pronunciado bien Porque está como en Japo coreano Japo precisamente no Más bien coreano chino o algo así Entonces, vamos a ver Porque el señor Veritate Está abriendo con lo que va a parecer un Gate Expand Totalmente estándar Vamos a poner la música del juego Que la tengo desactivada Vamos a ver Porque aquí el señor Zerg Parece que ha abierto con Pool primero Ya que todavía no tiene la expansión La está poniendo en este momento Llega el señor Veritate Su sonda para scoutearlo justo a tiempo Vamos a ver cómo reacciona a este Pool primero Supongo que Ahora Full Wall Sevenetics Core Un Siloth Ya sabéis La respuesta estándar Parece que se va a expandir primero No Va a hacer el Full Wall Sevenetics Core Y el Siloth crono gusteado Exactamente Empezamos con Pool primero Por parte de Zerg A una apertura que Normalmente suele conducir A este pequeño Flood Link Que estamos viendo por aquí Vamos a ver si desvía algún Zerling Para cazar Ahí está Va a cazar a Para evitar que siga Veritate Scouteando A ese Observer iba a decir A ese Trabajador con su Zerling Le va a costar un buen rato Al solo haber enviado uno Pero así no debilita mucho su Push Cinco Zerlings que van al frente Veritate que ya tiene su Siloth En la puerta Segundo Siloth A mitad de camino No se ha quedado su Playblock Como vean muchos protos Que por poner el segundo pilón tarde No pueden sacar este segundo Siloth Y fracasan en esta defensa De este Pool primero Por parte del Zerg Pero ojo cuidado Porque No, sí Ha llegado justísimo a tiempo El segundo Siloth Justo estaba comentando Que muchos protos Olvidan el segundo Pylon Y por ello Pierden el Siloth Y pierden luego El primer Pylon Y se quedan sin producción Y pierden la partida Contra este Build Del Zerg Y aquí Bueno Ha perdido Veritate El primer Siloth Pero Ha llegado justo a tiempo El segundo Para evitar Que entrara Y en cualquier caso Si el Zerg hubiera entrado Lo único que hubiera hecho Hubiera sido Scoutear Como está haciendo En este momento Porque no le quedaban Suficientes Terlings Para hacer un daño real En los pilones O en la línea de minerales De Veritate Ahora mismo Igualmente tiene Todo el Scout Y el Scout Le dice que no hay Tecnología todavía En cambio Así que hay Segunda base Por parte de Veritate Ojo porque la Depta Vale Está en mitad del mapa No sé si se paró A matar algún tipo De Terling Que hubiera Mitad del mapa Pero ya tenemos El Scout Por parte de Veritate Ah no Esta era la segunda Claro ya me extrañaba A mi por el timing Ojo porque Veritate Va a perder la Adepta Esto es muy doloroso Justo había finalizado La 6 Y aunque hubiera mandado Le hubiera dado tiempo A mandar la segunda 6 Justo había sido rodeado Con el DPS De esos Terlings No le daba tiempo A huir Aquí es que ha oteado Muy bien Veritate El conteo de trabajadores Del Zerg Sabe que hay tercera Porque ha enviado Una de las Adeptas Sabe que hay Pocos trabajadores Para este minuto De la partida O sea que Sabe que se le va a venir Muy probablemente Floodlink Y no sabemos Lo siento por no haber Tenido puesta La tabla de producción Gente un error Que he cometido Desde el principio De la partida Lo siento por eso Muy probablemente Este Floodlink Se pueda venir Con Bailing Boost O con algún otro tipo De De Olin Porque tenía Muy pocos trabajadores Ya parece que está Dronando un poquito más Pero no sé si va a ser Lo mejor Por parte del Zerg Porque ya ha tomado La partida Desde muy atrás En cambio Por parte de Veritate Tenemos Stargate Con el primer oráculo Ya a punto de salir Robótica Como transición Probablemente Vayamos a ver Dos o tres oráculos Agrediendo La línea de minerales Del Zerg Y luego una transición Más con Inmortals Con Con Colosos Veremos a ver El jugador Zerg Que ya sabe Que se le viene El oráculo Vamos a ver Si responde con las esporas Que ya están a punto De finalizar Una espora en la main También pasando a leer Espora en la base natural Tres queens en la tercera O sea Respuesta completamente Correcta por su parte Aquí el máximo daño Que puede hacer El jugador protos Normalmente con el primer oráculo Son dos trabajadores Y dos trabajadores Es lo que ha conseguido Vamos a ver Si no pierde ese oráculo No lo pierde Dos muertes O sea Ha conseguido el daño estándar Lo que Haster suele decir Es eso Que con el primer oráculo Tu objetivo Tiene que ser mínimo Hacer dos kills De dos drones A matar dos drones Cosa que Veritate Ha conseguido Ha recibido muchísimo daño En la vida de ese oráculo Pero Ha cumplido con el objetivo mínimo Vamos a ver Porque el jugador Zerg De momento No está logrando nada Su A su Pool primero No ha servido Prácticamente nada Y va a perder Incluso los turnings Que Que ha construido al principio Así que Quizá La tercera base De Veritate Un poco tarde Teniendo en cuenta El La situación No me importa tanto Porque ha tenido que defender Un pool primero O sea Que se entiende Que todo su build Vaya un minuto más tarde De lo que debería Con lo cual Todo Perfectamente controlado Para el jugador Protoss Vamos a ver Porque se viene Este movimiento Normalmente No, espera Son High Templars Son High Templars Creí que iban a ser adeptas Para limpiar el creep Junto con el oráculo Que sería El juego estándar Luego vas a A un timing con blink Por parte del Protoss Pero no Aquí Veritate Va a hacer Un arc on drop Se viene gente Me ha sorprendido Porque pensaba Que iba a ser más estándar Que iba a limpiar el creep Con Con un warpeo de tres adeptas Más Más revelations De los oracles Pero se viene todo El arc on drop Ojo porque empieza El descuente de trabajadores Van como cinco ya Dos para este arconte Uno para el otro No, iban tres Iban tres Ahora Ya tenemos cuatro kills Para un arconte Y sigue bajando El número de trabajadores Ojo porque se puede morir Esa queen también Si tarjetea ahora mismo A lo que queda De De fettlings Y luego Aparte de a las queens Lo deja su playblock Cazando Ojo porque tenía una pelota Aquí de trabajadores Que llega a tarjetearlo Y se acaba la partida Directamente ahí Está descontrolado Dando muchísimas hitras Pierde el prisma Muy buen Recall A tiempo casi Para salvar Los dos arcontes Ha estado Muy bien El tiempo de reacción De ese recall Y ha estado A una milésima de segundo De salvar Los dos arcontes Lo que hubiera sido Muy bueno Para el jugador Protoss No ha podido ser Pero bueno Igualmente Este ataque Me ha gustado bastante Me ha sorprendido No es algo Que vemos En todos los PVCs Y creo que El jugador Zerg Tampoco se lo esperaba Y ha hecho Gran daño Con Ya no solo Por las kills En trabajadores Ese overlord Que mató Y la queen Ojo a esa Stacy's ward Va a perder Un montón de ejército El jugador Zerg Porque Primero No se ha retirado A tiempo Ha mantenido la posición Y segundo Esos forcefields Han evitado La retirada Ojo porque El jugador Protoss Ya toma La ventaja En El supply 63 workers A 65 Mismos trabajadores Va a descontarle Todas las idras Al jugador Zerg Que se va a quedar Muy por detrás Una puerta base Por parte del jugador Protoss No me importaría Para nada Porque con esta ventaja Puedes elegir O tirar un montón De gates Y acabar la partida Como parece que va a ser El caso Le están llegando ya El más uno de ataque Al jugador Ojo no va a colar No va a colar El jugador Zerg Desesperadamente Intentando Encontrar el daño Sabe que va muy por detrás Y sabe que tiene Que hacer algo de daño En la base del jugador Protoss Pero el número A ver con 3 es muy alto Las Stasis Wars Siguen cazando Al ejército Zerg Que debería empezar A enviar a sus unidades Un Cerly Un poquito por delante Para Triggerear Esas Stasis Wars Antes de que Le cacen a todo el ejército Empieza el ataque Hay una battery Hay silots No va a pasar Absolutamente Nada No se va a colar Tampoco Veritate Muy atento Con la puerta Tiene un Immortal Cubriendo Y ojo porque Se viene El ataque Por parte de Veritate Tiene una Proxy Hatch Uuuu Esos Esos Force Fields Nada Aquí se viene el GG No creo que el jugador Zerg pueda hacer Absolutamente nada Ese subramp Con los Zerlings Podría haber estado Muy bien Porque el Immortal No es muy bueno Peleando contra Zerlings Pero Veritate que tenía El Target Fire Yo creo todo el rato En las Cucarachas Aquí el jugador Zerg Parece que va a detenerlo Pero Ha sufrido En el tradeo De Army Contra Army Para mi que ha salido Calando O sea No ha tenido No ha salido Calando por tantísimo El Zerg Que no me salía La frase Y además Con los refuerzos Habla del Protoss Si no me crea Eso vas a perderlo Absolutamente todo El Zerg Tanquea mucho La única ventaja De la Cuca Es quitear Contra esos Zerg Dentro del Creep Tenemos carga Como para quitear Fuera del Creep O sea que No iba a ser Con ese número Tampoco de Cucarachas Muy efectivo Y el Zerja No debería estar peleando Se lleva el Arconce Pero no debería estar Peleando fuera de Creep Porque van a ver Los refuerzos Del jugador Protoss Que ya ha tomado En todo este tiempo La cuarta base Aquí está en camino Y vamos a ver El jugador Zerja Está con una base menos Los Armies Están even El jugador Protoss Además tiene 16 workers más No hay forma De remontar esto Para el Zerja O sea No veo Absolutamente Ninguna forma Y ojo Porque se viene El multiataque El Prisma Está en la parte norte De la base Zerja Está infiltrándose En su mine Mientras Igual a fuerzas El jugador Protoss Aquí abajo Con La Tormenta Que ya debería estar En camino Vamos a ver Porque tengo Ahí está La Tormenta A punto de finalizar Se viene el warpeo De Silots Con carga En la main Es necesario Ese pool de workers Con lo cual El income del Zerja Va a bajar aún más Que toma su cuarta base Pero no puede Ojo al Prisma No Lo consigue salvar No va a poder Minar De esta cuarta base En ningún punto Porque esta partida Para mí Esta vista Para la sentencia Ya llega el más 2 De ataque También le llega el más 2 De ataque a distancia Al Zerg Ya llegan las tormentas Que ya han llegado De hecho Las tormentas Tres arcontes Tormentas Casi Casi dos tormentas Por arconte Van a ser seis tormentas Dentro de nada Junto con estos dos arcontes Van a ser ocho tormentas Dentro de nada En el momento Y ya sabéis Que la Hydra Es muy vulnerable Contra las tormentas Necesitas muy buenos splits Para no Ser completamente Obliterado Con esa Skill del jugador Proto Ojo porque le va a pillar Las tormentas A mitad del mapa Empiezan a caer Los high templars Solo puede tirar Dos tormentas Se viene El throw Por parte del jugador Veritate Ha tirado Su ventana De win Ha tirado Su win condition Ahora mismo A la basura Pierde el ardonte Yo aquí Intentaría defender En las batteries Porque este ejército Del jugador Zerg Que no me daba Ningún miedo Teniendo ocho tormentas Ahora me da Completamente Pavor O sea Puede ganar Aquí ahora mismo El jugador Zerg Si no se confía Con la super battery Porque hay pocas unidades Por parte del protos Pero está peleando La super battery Esos inmortals Se han aguantado más De lo que deberían Ya cae la super battery Ya cae la robótica Esta tercera base Va a caer Por parte del jugador Protos Que salva Muy bien Evacua los workers Con lo cual El daño No va a ser Tan grande Teniendo en cuenta Que el jugador Protos Está contraatacando Con ese run by De silots Va a ser base Por base Pero hay que tener en cuenta Que el jugador Protos Ya se había establecido En su cuarta base Mucho antes Es que la cuarta Del Zerg Este run by Que está Sin tener contestación Por parte del Zerg Que tenía todas sus unidades En el otro lado Del mapa Empieza Uuuu Se viene Con esas tormentas Va a ser completamente Limpiado Y va a decir que Empieza Una especie de base trade Extraño Por parte del ejército Principal del Zerg Contra el run by Del jugador Protos El run by Ya ha sido limpiado También el ejército Principal del jugador Zerg Ahora mismo El Zerg Está a 40 de supply Por encima Pero si nos fijamos En las unidades 84 workers Para el Protos Que no ha perdido Los workers De su tercera base Cuando fue destruida Esto ha sido Muy importante Porque quiere decir Que el Protos Se va a rehacer Con mucha más economía Y mucho más fácilmente Y a 63 workers Para el Zerg Que está all in Desde hace un buen rato Se viene el ataque A la La que es ahora La tercera base Del jugador Protos Que lo pilla Completamente Desposicionado Pero esos arcontes Van a tanquear mucho Buena defensa estática Buen número De baterías Para repeler El ataque Y esas tormentas Que siguen sin contestación Por parte del Zerg No tenemos Ningún tipo De tecnología Por detrás Del Zerg Para Repeler Esos hechizos Por parte del Protos Las tormentas Que impactan De mejor manera Imposible Contra el ejército Zerg Que cae A números De naranja Y rojo Solo hay dos Immortals Pero va a ser Probablemente suficiente Salvo porque Las batteries Se han quedado Sin energía Estamos sobreviviendo Con Los Guarpeos Y Se igualan Los supplies Ganaba en 40 De supply El jugador Zerg Que está poniendo Que está poniendo Su ahora Cuarta base Porque esta fue Destruida por el Rambai Estaba ganando De 40 De supply Antes de este Ataque Y los Supplies Ahora están Igualados Como he dicho Ya en tres Ocasiones Desde que Empezó Bueno Desde Que fue Que hubo Este Base 3 Extraño El Protos No ha perdido Trabajadores A lo largo De toda la partida Esto quiere decir Que Económicamente Siempre ha estado Por encima Siempre ha estado O en igualdad De bases O una base Por encima Porque hay que tener en cuenta Que esta base Acaba de terminar Para el jugador Zerg Y está empezando Ahora mismo La transición De workers Siempre ha estado Con más economía El jugador Protos Y a pesar de que Los trades No han sido Tan eficientes Como me podría haber gustado Porque En determinado momento Le cazaron Todas las tormentas Al jugador Protos Igualmente En el aspecto Macroeconómico El Protos Está metiendo Tremenda paliza En esta partida Se viene la presión Constante Por parte del Zerg Pero nunca Logra juntar Un ejército Ni demasiado grande Ni demasiado avanzado Tecnológicamente La tormenta Que impacta De mejor forma Imposible Esas sidras Tienen que Retirarse Los silots Con carga Tanquean muchísimo No puede quitear Fuera de creep Con esas sidras Además No está spliteando De la mejor forma Contra las tormentas Se cuelan unos cuantos Zerlings Pero no va a ser problema Para el jugador Protos Esa defensa Incluso con los propios Trabajadores Podría defender Sin mayor complicación Y vamos a ver Porque en el ámbito De las mejoras El más 2 de ataque Por parte del Protos En ningún momento Parece que Esté pensando En ir a por el más 3 Igualmente El Zerg Que está con 2 de caparazón Y 2 de ataque A distancia Y no parece Que esté la partida Como para Pensar en esas mejores Porque es Golpeo tras golpeo Ataque y defensa Ataque y defensa Todos los recursos En unidades Todos los recursos En Defender Con todo Con La supervivencia Y ojo Porque se viene otro Engage Las tormentas La primera Me ha gustado Más o menos La segunda No demasiado Se ve forzado El jugador Protos A tirar el recall Porque había sido Completamente rodeado El creep Por parte del jugador Zerg No es muy bueno En esta posición Con lo cual El Protos Había visto Que tenía Una muy buena ventana Para atacar Ojo a los rambis Porque el jugador Veritat Nunca ataca Sin tener Un flanqueo Sin tener Un pequeño rambi Por otro lado Para causar ese daño Quinta base A punto de finalizar Para el jugador Protos 137 153 De supply Seguimos Como siempre El jugador Zerg Lleva all in Los últimos 10 minutos No ha subido De 63 workers En ningún momento Está en 62 ahora Esas tormentas Que impactan Con todo Yo creo que El jugador Protos Va a defender aquí Y el jugador Zerg Va a dar el GG Porque Se vienen ya 6 arcontes Los inmortales Por detrás Dando buena cuenta De las roaches No puede El jugador Zerg Con esta tecnología Lo he dicho ya 3, 4, 5 Y lo diré las veces Que haga falta Con este nivel Tecnológico El Zerg No puede pelear Con Roach Hydra Minuto 17 y medio De partida Contra Arcontes Silo Team Mortal Con tormentas No vas a romper Este ejército A no ser que tengas El doble Y Que vemos en el supply Que el Protos Está a 161 El Zerg Está ahora apenas Justo le ha venido Una ronda Pero 155 Está en menos 20 El jugador Protos Que sigue con los Runbys El jugador Zerg No puede Ni defender Un Runbys Si quiere Juntar un ejército Suficiente Como para Detener al ejército Principal del Protos No puede hacer Las dos cosas a la vez Con lo cual Estos Runbys Están ejerciendo Un daño Una presión brutal En el Zerg Le quita la quinta base Y estamos viendo Lo que se está cumpliendo Durante todas las fases De la partida El Zerg Con 4 bases El Protos Con 5 El Protos Siempre una base Por encima Siempre con más economía Con más workers Y vamos a ver Porque yo creo Que ya Ahora sí Se viene el push final El Protos Está investigando El más uno De defensa Pero no creo Que vayamos a ver Ese más uno De defensa En acción Porque se vienen Las tormentas La segunda No me gustaba mucho La primera De las atacciones Han sido buenísimas El número De dar cuenta Se está bajando Pero igualmente Yo creo que va a dar Muy buena cuenta De este ejército Se viene el flanqueo De 3 Immortals Bastante random Por la derecha Ese flanqueo De Immortals Me ha gustado bastante Ese movimiento El jugador Zerg Que da el GG Y se venía El flanqueo De 3 Immortals Completamente aleatorio Por la derecha Y se venía aquí Tremenda guarpeada A la línea De minerales Del jugador Zerg Que no puede Con tanta presión Si lo Tarkonte Inmortal Con tormentas Durante toda la partida El jugador Zerg No ha tenido Respuesta Más allá De esas sidras Y esas cucarachas Nunca hemos visto Un flanqueo Con mayor número De unidades Porque el jugador Proto siempre ha mantenido La ventaja En el macro La ventaja En la economía Siempre ha tenido 15-16 workers Más que el Zerg Siempre ha tenido Una base más que el Zerg Y a pesar de que Algunos tradeos Como en el que Le ha pillado las tormentas Aquí en medio del mapa Que si no Hubiera cerrado la partida 5, 6, 7, 8 minutos antes Y esta pelea En la que tuvo Que tirar Rical A pesar de que Esas peleas No fueron Quizá fueron Iven O incluso Desfavorables Para el Protos Jugador Protos Siempre destruyendo Una base con un Rambai Siempre metiendo Presión adicional Por otro flanco Siempre con ventaja Económica Siempre con una composición Mejor y más fuerte Que la del Zerg Se lleva la victoria Así que GG es para Habilitate Que nos había canjeado Este replay En el canal de Twitch Por Ahora mismo vale 4.000 puntos Igual con Con la inflación Más adelante Vale más O vale menos Veremos GG es para Habilitate Y nada Los que estéis viendo Esta partida en Youtube Deciros que Si queréis canjear Vuestros replays Lo podéis hacer Con los puntos Del canal de Twitch Si veo que hay Mucha gente interesada Que solo está en Youtube Y no está en Twitch Implementaré algún sistema También para Youtube Y nada Nos vemos en la próxima Para la gente de Youtube Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!